¡Suscríbete al canal! Ah, qué raro. Oye, ¿estás él en mi casa? ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Recibí un texto! ¡Hallaron a mi madre en México! ¿Qué está haciendo en México? ¡Aún no sé! ¡Ella ha estado haciendo cosas muy extrañas! ¿Les molesta si hago mi baile chistoso? ¿Cómo es tu baile chistoso? Me alegra que preguntaras. ¡Aquí voy para Sandy Cash! Encuentra más Victorious en Nick.